La prudencia ayuda a combatir temores, por ejemplo, un neumático de repuesto en tu automóvil si vas a hacer un viaje con tu familia, pues combate un poco el temor de peor si se nos va un neumático en el camino, ¿verdad? A eso le agregas que estén todas las herramientas para cambiarlo, por supuesto, un poco de ahorro en medio de crisis, ¿verdad? Eso te da un poco de aliento y combates el temor o qué tal los estudios o un seguro médico, cosas que usamos, pero nada de esto, por bueno que sea, va a sustituir los pensamientos que tenemos, Porque la palabra dice si hay algo bueno, algo honesto, algo de buen nombre, si tiene virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos, ¿verdad? En perfecta paz Y quiero contarles algo de esto, de esa falta de prudencia que no hace acepción de personas, mire la negligencia no hace acepción de personas, yo me recuerdo muy bien que aún estaba soltero, tenía mi primer automóvil Y tuvimos una vigilia, de aquellas vigilias que se hacen de nueve de la noche a seis de la mañana, lavando, adorando, danzando, recibiendo palabras, estudiándola, compartiendo, tomando cafecito, orando unos por otros La pasé fenomenal, para serles sinceros, al otro día, seis de la mañana, agarro mi auto, tengo que regresar de la vigilia, de esa reunión de toda la noche, cuando me quedo sin gasolina Miren, oré por el carro, hablé en otras lenguas, le impuse manos, nunca arrancó, tuve que agarrar mi tanque, mi tambito así que siempre cargaba, ¿verdad? Y que no entiendo eso de cargar un tambo para, si se necesita gasolina, si uno la va, se va a reabastecer a tiempo Y entonces tuve que caminar hasta el siguiente estación de gasolina, de combustible, ponerlo, llevarlo, agarrar la manguera con esa clásica y jalar para poder echarlo Tragué gasolina, bueno, pasaron tantas cosas allí, por imprudente, por imprudente Ahora, te pasa eso a las dos, tres de la mañana en una carretera solo, pues esa imprudencia va a abrirle la puerta al espíritu de miedo Peor si va a pasar algo, quien va a pasar, peor si me van a asaltar Prudencia es importante para combatir el virus del temor Para Jesús el hecho que tengamos temores no es nada nuevo Él conoce nuestros temores No temas es la frase que más se repite en todas las escrituras Porque Dios sabe Aún tememos cuando cosas buenas se nos anuncian Cuando el ángel apareció con María para anunciar el advenimiento de Jesús Le dijo no temas Cuando le habló a José le dijo no temas de recibir a María tu mujer Porque lo que ha sido engendrada en ella es hijo de Dios, de su espíritu Le pondrás por nombre Jesús porque salvará al mundo de sus pecados Temores que él no ignora Lucas capítulo 8 verso 41 nos da una historia súper interesante Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga Anoten eso si tienen ahí, si tienen como subrayar o marcar en sus dispositivos Principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única, única Como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía Este caso es digno de ser analizado Número uno no hay excepción de personas en esto Porque el principal de la sinagoga ahora tiene a su hija de 12 años O casi 12 años enferma de muerte Pero además de eso es su única hija Entonces el cuadro es la única hija casi de 12 años No es una hija de 40 años, de 50 que ha vivido más de 12 años Creo que el Señor está mostrando su misericordia Y de verdad no hago esto así nada más abruptamente Pero creo que Dios tiene una expansión de asunción sanando enfermos En este momento donde quiera que estén sobre todo niños Confíen en Dios por favor No en vano dio esta escritura al Señor 12 años, hija única Imagínate lo que va a pasar Quédense con esa historia y continúo leyéndole lo que siguió Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa Bueno perdón, en medio de esto El verso 42 dice Porque tenía una hija única como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba la multitud la oprimía En esa multitud rodeando a Jesús aparece una mujer Se recordarán el caso que dijo Si tan solo toco su manto quedaré sana De un azote de un flujo de sangre por 12 años Jesús se detuvo, es más se registra Que él se puso a conversar con la mujer Allí se perdió tiempo para llegar a la casa de Jairo Y en el verso 49 dice así la escritura Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa Del principal de la sinagoga a decirle Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro Oyéndolo Jesús le respondió No temas, cree solamente y serás salva Entrando en la casa No dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan Y al padre y a la madre de la niña Primera cosa Jesús sabe lo que le está pasando a Jairo Mira Jesús sabe lo que te está pasando Y sabe la emoción negativa de temor Que te puede estar provocando Cualquiera que sea esta cosa que te está afectando En tu emoción y te está dando miedo Jesús te dice hoy como a Jairo No temas, cree solamente No temas, cree solamente Antes de la mañana ¡Gracias!